En más información, entre 7 y 7 y cuarto de la mañana, la población guatemalteca se percató de dos temblores. Tenemos el reporte por parte de las autoridades. Como parte de la vigilancia a las condiciones de riesgo a las que se encuentra expuesto el país de Guatemala, el sistema con red verifica la sismicidad en el país a través de los boletines sismológicos de Incibume, quienes, según los boletines emitidos esta mañana, informaron preliminarmente que este lunes 9 de mayo se reportaron dos sismos sensibles, uno a las 7 de la mañana con magnitud 5.1 con región epicentral en el departamento de Escuintla, el cual fue sensible en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Zacatepeque, San Marcos, Zololá, Xuchitepeque y Totonícapán, y otro más sensible a las 7 de la mañana con 11 minutos, sensible en Escuintla, Retauleu. Se coordinó con las autoridades locales y departamentales, quienes de momento no reportan informes de daños.